Hola amigos, bienvenidos a una nueva aventura en la oscuridad. ¿Alguna vez han sentido curiosidad por la noche, preguntándose qué se esconde en la oscuridad? La noche está llena de misterios y criaturas fascinantes. Imaginen un mundo sin luz, donde no podemos ver nada. Así viven los murciélagos. Estos increíbles animales han desarrollado habilidades únicas para sobrevivir en la oscuridad. Aunque parezcan misteriosos, los murciélagos son animales increíbles. Son maestros de la noche, usando la ecolocación para navegar y encontrar comida. ¿Sabían que son los únicos mamíferos que pueden volar de verdad? Sus alas están formadas por una membrana delgada y flexible. Y algunos pueden vivir más de 30 años. Su longevidad es sorprendente para animales tan pequeños. Son muy importantes para nuestro planeta. Los murciélagos juegan un papel crucial en nuestros ecosistemas. Son como jardineros nocturnos. Ayudan a las plantas a reproducirse y controlan las plagas. Sin ellos, muchas plantas no podrían sobrevivir. Sin ellos, nuestro mundo sería muy diferente. Así que la próxima vez que vean un murciélago, recuerden lo importantes que son para la naturaleza. Pero, ¿cómo hacen estos animalitos para volar y encontrar comida en la oscuridad total? En un mundo donde la luz no llega, los murciélagos han desarrollado una habilidad extraordinaria que les permite moverse con precisión y eficacia. Aquí es donde entra su increíble sexto sentido, la ecolocalización. Este mecanismo les permite ver en la oscuridad usando el sonido. Los murciélagos emiten sonidos muy agudos, que nosotros no podemos oír, y que rebotan en los objetos. Estos sonidos son tan agudos, que están fuera del rango de audición humana. Esos rebotes, llamados ecos, son captados por sus grandes orejas, y así crean un mapa con sonidos de su alrededor. Este mapa sonoro les proporciona información detallada sobre la distancia, tamaño y forma de los objetos. Es como si vieran con los oídos. Esta habilidad es tan precisa que pueden detectar incluso los insectos más pequeños en pleno vuelo. De esta manera, pueden esquivar obstáculos, encontrar comida e incluso distinguir entre diferentes tipos de insectos. Increíble, ¿verdad? La ecolocalización no solo les permite sobrevivir, sino también prosperar en la oscuridad. Imagínense que viven en un mundo de ecos. Un lugar donde cada sonido rebota y regresa, trayendo consigo información vital. Cada sonido, por pequeño que sea, les dice algo importante sobre lo que les rodea. Desde el zumbido de un insecto, hasta el crujido de una hoja bajo sus pies. Esa es la realidad de los murciélagos. Estos increíbles mamíferos han perfeccionado el arte de la ecolocalización. Su ecolocalización es tan precisa que pueden detectar un mosquito a metros de distancia, incluso en un bosque muy denso. Los murciélagos pueden volar a gran velocidad, sin chocar con obstáculos. Es como tener un radar en la cabeza. Emiten sonidos que rebotan en los objetos y regresan a ellos, creando un mapa mental de su entorno. Esta habilidad no solo les permite sobrevivir, sino que también ayuda a mantener el equilibrio de la naturaleza. Los murciélagos juegan un papel crucial en el control de la población de insectos. Al controlar la cantidad de insectos, los murciélagos nos hacen un gran favor a todos. Sin ellos, los ecosistemas serían muy diferentes y posiblemente menos saludables. Ya es hora de dejar atrás los cuentos de miedo y reconocer a los murciélagos por lo que realmente son. Animales increíbles y muy importantes para nuestro planeta. Protegerlos es vital para mantener la naturaleza en equilibrio. La próxima vez que vean un murciélago volando de noche, recuerden que no hay que tenerles miedo. Son nuestros amigos silenciosos, que trabajan sin descanso para que nuestro mundo funcione. Juntos podemos asegurar que sigan existiendo y que nuestro planeta esté sano. ¿Qué les ha parecido lo más sorprendente de los murciélagos? ¿Saben alguna otra curiosidad sobre ellos? Compartan sus comentarios y preguntas. Queremos saber qué piensan. Suscríbanse a nuestro canal Salvengo para más videos sobre la naturaleza, la conservación y el increíble mundo animal. Si les ha gustado este video, los invitamos a explorar otros temas fascinantes. ¿Cómo podemos ayudar a proteger a los murciélagos? ¿Cuáles son los peligros que enfrentan estas criaturas? ¿Qué otros animales usan la ecolocalización para sobrevivir? No se pierdan nuestros próximos videos.